Hola chicos, mi nombre está mi nombre, y hoy les voy a hablar sobre los deberes. Los deberes son una responsabilidad que tiene un individuo, a otra persona o una comunidad. Los deberes que yo tengo en mi casa son ayudar a mi mamá y a mi papá, a mi papá y a mi papá y a ayudar con un restaurito que se llama su pony. Buenos días, mi nombre es Daniel, y ya que todos sabemos que tenemos derechos, también tenemos deberes. Por eso, aquí voy a representar el deber de cuidar a la naturaleza. Por eso es que voy a sembrar, en este caso voy a sembrar tomate. Susie, ¿qué estás haciendo? Estoy comandando el cuarto, así como tenemos derechos, tenemos deberes. Algunos de estos deberes es respetar a las familias, y otros, respetar a los derechos de los demás niños. Y en eso entra hacia nuestras obligaciones, y por eso es que estoy acomodando el cuarto. Aquí está María Gabriela, en su labor de ayudar en los deberes de la casa. Hoy está fregando, fregando los platos. Muy bien. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes.